Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Usechando Ando. Hoy, feliz de compartir este espacio con una persona a quien quiero muchísimo, una persona a quien admiro y respeto por el trabajo y la labor que ha hecho durante toda su vida y obvio porque es una persona a quien quiero también. Es Gabriela, una productora y escritora con la que he tenido el placer de trabajar en varias oportunidades. Una de ellas fue produciendo mi programa El Lado Humano de la Fama. Además de este show, Gabi ha trabajado para grandes compañías en la industria audiovisual produciendo y escribiendo un sinfín de contenidos para audiencias diversas. Pero su mejor secreto es cómo logra balancear su trabajo, ser madre a tiempo completo y alcanzar una vida espiritual que ayuda a muchos. Bienvenidos, bienvenida Gabi Guimarey. ¡Qué presentación María Elena! Gracias, ahí con todo tu caracas ahí de fondo. ¡Qué maravilla! Con mi caracas en el corazón siempre de fondo. Totalmente. Gracias. Gracias por la invitación. Para mí también es una alegría porque somos amigas y siempre nos hemos respetado en todo sentido. Desde la amistad, en lo laboral y hemos trabajado muy bien juntas y como siempre digo El Lado Humano de la Fama para mí fue uno de los proyectos más bonitos en los cuales he trabajado. Así que un honor estar acá. Así es. Gabi, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para mantenerte tan... Si una de las cosas que admiro era tan elocuente en el medio de tanto estrés. ¿Cómo haces con tu vida? Este es un trabajo bastante difícil, el ser productora, el ser productora de contenido, el llevar el hilo de los programas que no han sido fáciles. Porque yo tengo muchísimas referencias que ha sido showrunner y que has estado en Masterchef, has estado con Endemol, con Zodiac, Latino, Plural. O sea, grandes compañías de producción y grandes formatos. ¿Cómo haces? Bueno, qué pregunta. Voy aprendiendo en realidad. Yo creo que el secreto, un poco el secreto ha sido yo soy freelance. A mí me gusta mucho cambiar. Eso a mí me da aire. Admiro a la gente que trabaja en corporativo y trabaja 20 años. Tengo una amiga que trabaja 20 años en la misma compañía y ella es feliz. Se sube a la autopista, hace el mismo recorrido todos los mañanas y llega a su oficina y va a trabajar y vuelve. Y siempre hace lo mismo. Yo no sé por qué, pero yo necesito cambiar. El cambiar a mí me ayuda, creo, a tener esos espacios. Entonces, el freelance me ha permitido terminar un proyecto donde yo me meto, y vos lo sabés, porque yo estoy a las seis de la mañana atendiendo el teléfono y contestando mails y a las dos y a las tres y a la hora que sea. Termino ese proyecto y tengo tiempo libre. Y en ese tiempo es donde digo, ok, tengo que recuperar, y recargarme todo lo que di o todo lo que regalé o doné o en el proyecto. Porque uno pone mucho. La gente no tiene mucha idea a veces de todo lo que se pone en un proyecto. Eso es precisamente lo que yo creo tan importante esta conversación. Muchas personas piensan que la televisión es muy divertida, y ciertamente lo es, si no, no estuviésemos aquí. Pero hay mucho trabajo y hay muchas cosas que balancear, porque también tenemos que balancear el aspecto emocional de las personas con las que trabajamos. Cuando somos productoras, a mí me ha tocado ser productora y me ha tocado ser también talento. Pero cuando estás trabajando con todas estas personas que cada una tiene un carácter diferente, cada una piensa diferente, ¿cómo has puesto en práctica ese mundo espiritual que has desarrollado? Y del cual vamos a hablar más adelante. ¿Cómo pones en práctica el ser espiritual en algo tan material, en algo tan diferente a donde tú creerías que encuentras un mundo espiritual? A ver, yo empecé en la radio. La radio es otra cosa, y tú lo sabes. Un poquito lo estás experimentando acá también en el podcast, que es otro. Si bien todavía tenemos la imagen y está, pero uno se siente un poquito más relajado, porque hay menos elementos, ¿no? Es más como una charla. Entonces yo empecé en la radio, entonces para mí la radio siempre fue mucho más simple que la televisión. La televisión, además, en Argentina ha sido talento, entonces hay que cuidar un montón de cosas. Que el pelo tiene que estar divino, que el maquillaje es maravilloso, que si uno tiene dos libras de malla, es horrible porque no le entra la ropa. Entonces viene la vestuarista y dice, estás un poquito gorda, tenés que bajar de peso. Cosas que ahora, afortunadamente, ya están cambiando. Bueno, pero, digo, me parece que el mundo también está cambiando. Y está diciendo, ok, basta, también hay muchachas que tienen dos libras de más y están divinas, no tienen que todas tener el mismo peso. No sé quién inventó eso. Pero yo creo que empecé, a mí siempre me gustó más la radio que la televisión. Y después yo he pasado por todos los lados, digamos, y siguió talento, me encantaban algunas cosas de talento, otras cosas no me gustaban de talento, como el ser pública, salir a la calle y que todo el mundo te conozca y te hablan y si te acercan. Al principio es divino, pero hay momentos en que me ha pasado de estar así embarazada, en un supermercado, cargando las cosas, así, y viene una señora y me toca la panza y yo... Es como, ok, pero no... O sea, yo entiendo que la señora me veía a lo mejor en la televisión, pero yo no la conozco. Mi panza y mi bebé era como una cosa muy difícil y muy personal. Pero a mí me pasó puntualmente trabajando en un programa de televisión en Argentina muy exitoso, muy exitoso, que todavía está al aire, que me agarró un pico de estrés grande. Y fui a ver un médico, afortunadamente, un médico muy inteligente, que me dijo, así no puedes seguir. O bajas un cambio o te lo van a bajar el cambio. Bajar un cambio se dice en Argentina, ¿no? Porque el cambio es manual. Como decimos los venezolanos, a bajarle dos. Exacto. Hay que bajarle dos. O te lo van a bajar de alguna manera. Te vas a enfermar o te vas a empezar a sentir mal, etc. Entonces dije, ok, voy a bajar. Y empecé a bajar y empecé a cambiar algunas cosas que empecé a sentir que no estaban bien del todo. Porque con esta vida ajetreada de la televisión, pero la televisión más que nada porque uno a veces está 12 horas en rodaje. La gente en una oficina trabaja mucho, pero va a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde se va. Porque cierran la puerta y se fueran. A veces uno tiene que trabajar un poco más. Pero no es lo mismo. Rodaje son 12 horas. Y 6 días, 7. Salió mal, hay que quedarse 5 horas más y no dormir. Y al otro día hay que estar otra vez en el estudio. Entonces había ciertas cosas que yo sentí que tenía que empezar a cambiar. Y empecé cambiando la alimentación. Siempre fui muy curiosa. Siempre me interesó. Me interesó la alimentación. No sé, vengo de una familia muy así. Mi papá hacía yoga, hacía reiki. Mi abuelo hacía homeopatía. Siempre estuvieron como muy cuidadosos con eso. Entonces siempre me interesó. Probé la macrobiótica. Fui vegana. Fui vegetariana. Volví a comer carne. En fin, he probado de todo. Pero sentí que en ese momento de crisis yo algo tenía que hacer para cambiar. Y empecé a hacer yoga hace muchos años. Empecé a hacer yoga y lo incorporé a mi vida. Y el yoga me fue llevando a otras cosas. Porque como también soy muy curiosa, dije, no me voy a quedar solo con el aspecto de ejercicio del yoga. De hacer los saludos al sol o de hacer una postura de cabeza. Quiero ver un poco más. Y entonces empecé a entender el tema de la alimentación. Empecé a entender que hay que acostarse más temprano. Empecé a entender un montón de cositas que ya las incorporé en mi vida y que ahora sigo sumando con otras técnicas y otras cosas. Pero en ese momento fue como si fuera un refugio. Encontré el refugio donde yo me estreso demasiado y sé que puedo volver ahí. ¿Y el Reiki? ¿Fue parte de eso también? ¿Fue parte de absorber por tu curiosidad entonces algo nuevo? ¿Algo con lo que te podías ayudar? ¿O fue otra etapa de tu vida entonces donde ya empezaste como a dar? ¿Qué pasó con el Reiki? Bueno, es interesante lo de dar y recibir porque es mutuo en el Reiki. Lo del Reiki, voy a contar una historia porque es muy interesante. ¿Cómo aparece en mi vida el Reiki? Yo sabía del Reiki. Mi papá conocía a alguien que hacía Reiki. Había leído un par de libros, pero no había profundizado mucho en eso. Hace unos años yo hacía un programa de televisión en Mega. Que se llamaba Puerta Astral. Que yo lo co-conducía con Mauricio Puerta, el astrólogo colombiano que sabe un montón de astrología. Había aprendido un montón de eso. Y un día me voy a Argentina. Estoy en Argentina. Me voy a hacer unos masajes con una chica que me habían recomendado. Salgo sumamente, como sale uno de los masajes, ¿no? Sumamente relajada, feliz. Y me cruzo con un señor que no sé quién era. Yo estoy segura que fue verdad. Hay días que pienso, si lo soñé. Pero no importa. Llegamos al mismo punto. No sé si fue un sueño o fue verdad. El señor se para, me mira y me dice, ¿de qué signo sos? Estilo argentino, ¿no? Tendría que ser de qué signo eres, pero me dijo, ¿de qué signo sos? Y le digo, Tauro. Y le digo, Tauro es en el de Pisces, Luna, en Sagitario. Porque yo sabía todo. Le faltaba decirle todo lo demás. Me dice, tenés que hacer Reiki. Le digo, ¿eh? Me dice, tenés que hacer Reiki ya. Y le digo, pero, a ver, un señor que me crucé en la calle, María Elena, no estoy loca. Te lo juro. Me acuerdo en la calle de Mario Bravo y Córdoba. Y el señor me dice, tenés que hacer Reiki. Y yo le digo, ¿pero yo tengo que dar Reiki o tengo que recibir Reiki? ¿O me tengo que hacer Reiki? No entendía. Me dice, no, tenés que dar Reiki. Y tenés que viajar a Barcelona. Le dije, yo ya fui. No, tenés que ir otra vez. Seguimos hablando un poco más. Yo me fui de ahí. Al tiempo, vuelvo a hacerme el programa Puerta Astral. Y traemos un chamán. Un chamán venezolano. Que además estaba influido por los indios navajo. Y tenía toda una historia muy interesante. Y hablamos muy bien. Hicimos muy buena onda. Nos pasamos los teléfonos. Y un día me llama y me dice, no sé por qué, pero te tengo que iniciar el Reiki. ¡Guau! ¡Qué historia! Y le cuento la historia del Señor. Y me dice, bueno, ¿será que me dijo el Señor? Vaya a saber cómo las cosas están conectadas, pero te tengo que enseñar. Así que me dio una pila así de libros. Anda a estudiar. Empezá a meterte. A mí me pasaba, de hecho, mi mamá vive en España. Me pasaba que mi mamá me llamaba por teléfono y me decía, ¿me podés pensar? Porque me duele mucho la cabeza. Ella decía que si yo pensaba, empezaba a bostezar. Yo empezaba a bostezar y ella se le iba el dolor de cabeza. Entonces yo lo hacía, pero quedaba muy cansada. Yo. Ok. Porque evidentemente no estaba iniciada, si quieres, pues hablamos un poco del Reiki, pero no estaba iniciada en el Reiki. Entonces yo daba, pero no recibía nada. Entonces me drenaba mucho. Ok. Entonces algo había, algo había. Me inicié con él, me dio los tres grados. El Reiki tiene tres niveles. Tiene el primer nivel, que es para darse Reiki a uno mismo. El segundo nivel, que es para darle a los otros. Y el tercer nivel, que es para enseñar. Eso es un Master Reiki. Para enseñar y para dar a distancia, que es algo súper interesante, que me han pasado algunas experiencias muy bonitas. con gente en otros lados y decirle, mirá, vi esto. Y me dijeron, justo en esto tengo un problema. Fue al médico y tenía algo ahí. O sea, ahí lo pudo resolver. Entonces empecé con el Reiki. Pero empecé más que nada como a probar y a experimentar. Y después, bueno, pasa lo que hablábamos recién. Me meto en un proyecto de televisión. Olvídate del Reiki, del yoga, de todo, porque no hay tiempo para nada. Cuando se levanta, ha sido dormido, chequea el mail, va al teléfono, va a trabajar ahora, 800 horas, vuelve, duerme, come, saluda y sigue. La gente, los hijos miran y dicen, ah, mamá. Yo siempre le digo a mis hijos, ¿a qué hora volvés cuándo? Me preguntan, ¿a qué hora volvés? Yo digo, yo sé a qué hora salgo, pero no sé a qué hora vuelvo. Ajá. Te entiendo. No tengo idea, ¿a qué hora vuelvo? Vuelvo cuando termino. Que uno no sabe nunca cuándo termina. Exacto. Cuando termino, vuelvo. Pero vuelvo. Bueno, vuelvo, les prometo que vuelvo. Quiero aclarar que mis hijos son grandes ya, ya van a cumplir 24 y 21 años, entonces pueden arreglarse solos. No es que dejo a mis hijos tirados por ahí. No, eso sí se los digo yo. No los hubiese nunca dejado. No. No es de la naturaleza de Gabriela Guimarey. Para mí. Y entonces, bueno, obviamente tuve que soltar un poco eso porque no pude seguir. El Reiki es algo muy interesante que a medida que uno va practicando y cuanto más lo va haciendo, más va ajustando la técnica, más se va aprendiendo, más uno va conociendo como todo en la vida. Tiempo después, una productora de televisión, Marta Luz, que es un amor, dijo yo no quiero hacer más televisión. Evidentemente es algo que nos pasa a todos. No a mí, porque a mí me encanta la tele, pero que tenemos momentos en donde decimos basta con él. No, no puedo más. Quieres huir. Quiero huir. Pero después no puedes vivir. Y después no podemos, sí. Hay un fragmento de un libro de Carlos Fuentes que habla de eso, precisamente. Marta Luz me dice, mira, voy a dejar la televisión, voy a dejar todo, quiero dedicarme de lleno al Reiki. Sentí un llamado muy importante, quiero empezar a dar clases de Reiki. Entonces, un día vino a mi casa, vio mi jardín y me dijo, ¿podemos hacer las clases acá? Y le dije, sí. Entonces, otra vez vuelve el Reiki a mi casa. Te visitaba constantemente. Total. La palabra y toda la práctica. Qué increíble como las cosas muchas veces simplemente te llegan. Es que siempre llegan. Lo que pasa es que a veces no estamos despiertos si no escuchamos. Mi chamán decía, vinimos a recordar. En realidad, todo lo sabemos. Porque todo lo sabemos. Sí. Así dice el curso de milagros. Bueno. Que lo que estamos es un recuerdo. Es en un recuerdo, total. En una ilusión proyectada y que tenemos que recordar de dónde venimos. Y cuando recordemos de dónde venimos, simplemente conectamos con la perfecta entidad y la luz perpetua y para siempre. Total. Cuando recordamos eso, eso es a lo que tenemos que volver, definitivamente. Todos son cosas que tienen que ver con la meditación. La otra vez estaba hablando con una amiga astróloga que me decía, fíjate que todas las cosas que yo le digo, yo he tomado cursos de cerámica también, me gusta pintar, me gusta la jardinería. Todo tiene que ver con meditación. O sea, porque son los espacios en donde uno suelta, deja de pensar, toma algo y lo hace y se queda ahí. Ahora me está pasando con el jardín de mi casa. Mi jardinero ya está enojado conmigo porque lo voy a dejar sin trabajo. Porque me dice, ¿quiere que le corte el pasto? Y le digo, ya lo corté. Entonces tengo una cortadora de pasto, no de la eléctrica, de la manual. Y ahí voy y me doy cuenta que empiezo los sábados a las 10 de la mañana y son las 4 de la tarde y yo sigo ahí. Entonces son como retiros espirituales que yo hago, que creo que eso me ayuda a balancear. Porque es tal el compromiso que uno tiene cuando hace un programa de televisión. Son tantas cosas, tantos detalles. Lo que tenemos que escribir, lo que tiene que decir el presentador, cómo tiene que aparecer, si hay un efecto, si hay algo, si algo salió mal, si algo, lo que sea. Si no le gusta a la gente, hay que cambiar, hay que adaptar. Es tanto lo que uno pone. ¿Cómo crees que el reiki puntualmente te ayudó a ti a seguir adelante? ¿Cómo cambió tu vida? ¿De qué manera trajo beneficios a tu vida? El reiki es un aspecto. Yo creo que hay una suma. Yo digo a veces que yo es como que me armé, como si me hubiera armado un retiro espiritual. No digo una religión, ¿por qué no? Pero una creencia con elementos de distintos lados. El reiki, por ejemplo, lo aplico mucho, tengo animales, cuando están medios así, me quedo ahí un rato y se calman. Cuando cocino, porque también se pone, o sea, el tema de, el reikista lo que hace, se transforma en un canal de la energía del universo y la traslada a algo. Si hay un paciente, es al paciente. Si es una planta, es una planta. Si es la comida que estás preparando, también. Es con amor, con cariño. Todos tenemos esa posibilidad. Todos tenemos ese don de hacerlo. La mamá, cuando el niño se lastima y uno le hace sana, 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 le estás poniendo, no, estás haciendo reiki. Lo que pasa es que uno no lo sabe. El fundamento es el amor, entonces, en el reiki. Claro, es el amor incondicional, el reiki es, hay que pedir permiso, es decir, yo no puedo decir, ay, te hago reiki. No, vos me buscas a mí, si querés, yo te hago reiki. Si vos me pedís, yo te hago reiki. Me permitís, en el caso, si ves que hay alguien, me permitís que te haga. Si la persona quiere, sí. Se le pide permiso, antes de empezar se pide permiso, se abren las manos y se pide permiso. Permiso por lo que voy a hacer, permiso por lo que estoy tocando a un ser humano. No lo toco, pero en realidad estoy pasando energía a un ser humano, o sea, con todo el respeto del mundo, de la otra persona que se abre y se entrega con todo para resolver lo que tenga que resolver. Yo he tenido la dicha de que he recibido reiki de Gaby y me he sentido muy bien, y por eso quería compartir con los oyentes de este podcast esta maravillosa técnica y a esta maravillosa mujer, que no solamente da reiki, sino que es una escritora, que es todo amor, que tiene la facilidad de incorporar ese amor cuando está presente dentro de sus producciones, y por lo que precisamente para muchas personas manejar el tema espiritual con lo material se les hace tan difícil, y tú eres extraordinariamente buena haciéndolo, pero cuando de pronto estás en una situación que te altera muchísimo, Gaby, que produce mucho estrés, como las que tiene cualquier persona en cualquier trabajo, ¿cómo haces ese llamado a la calma? ¿Tienes algún método? ¿Tienes alguna manera para que entonces eso baje, ese nivel de estrés y puedas contemplar lo que tienes al frente con mayor tranquilidad? Sí. Cosas que he aprendido con los años, uno va aprendiendo también, ¿no? Y va probando qué le funciona, a cada uno le funcionan cosas diferentes. Yo había explorado en una época el Hoponopono, que es una técnica hawaiana maravillosa, que consiste, bueno, repetir unas palabras y entender que la otra persona, si es un conflicto con otra persona, la otra persona está ahí porque en algún momento, quizás en otro momento de la vida, del universo, yo le hice algo a esa persona, entonces en este momento está aquí para recordármelo, entonces tengo que pedir perdón y usando las palabras lo siento, perdona, te amo, gracias, lo siento porque realmente siento que estés mal, es muy raro porque la persona viene y te está gritando y vos lo mirás y decís, lo siento, perdona, te amo, gracias, y sirve y funciona, pero hay que creerlo. Si no lo crees no pasa. Y entender que muchas veces, sobre todo, volvemos al tema de la televisión, la televisión, que uno está cansado, que no durmió, que está agotado, que hay gente que a veces no puede ni ver a los hijos porque no tiene tiempo, el hecho de, obviamente está todo a flor de piel, entonces en realidad esa persona no me está gritando a mí. Si yo estoy haciendo, como dirían los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, si yo estoy haciendo lo mejor que puedo, hablando de la mejor manera posible y haciendo lo mejor que puedo, me falta uno, y siendo impecable con tus palabras. Exacto, no, exacto, porque será, no es personal, no me está gritando a mí, es porque está frustrado, la otra persona también tiene sus problemas, cada uno carga su propia cruz, entonces hay que tener una mirada más amorosa, ponerse en el lugar y entender y decir, bueno, ¿en qué lo puede ayudar? Yo tengo una productora con la que hicimos Masterchef, que a mí me encantaban sus reuniones de producción, porque ella reunía a todo el mundo, Tracy Soto, lo voy a nombrar, nombraba a todo el mundo, sentaba a todo el mundo, todo el equipo, los de acá, y empezaba uno por uno, ¿cómo va esto? Cuando son producciones muy grandes, cuando tenés una mesa de 25 personas, o más, y ella era, ¿cómo va esto? ¿Cómo va la escenografía? ¿Cómo va el estuario? ¿Cómo va el contenido? ¿Cómo va pasando todo? Terminaba, perfecto, ¿en qué los puedo ayudar? Es maravilloso, porque es así, todos tenemos que ayudarnos al otro, ¿en qué te puedo ayudar? Y es eso, es parar, salirse un minuto del ego, decir, no me estás gritando a mí, que estás frustrado también, o a lo mejor me estás gritando a mí porque estoy haciendo mal las cosas, ¿qué puede pasar? Puede pasar, claro. Entonces, respirar hondo es muy importante, yo tengo el reloj que me puse en la aplicación, y cada tanto me avisa, y es muy gracioso, yo no sé si es porque sabe y lee las pulsaciones o algo, pero a veces digo, ah, justo me está pidiendo que respire. Es parar un minuto, respirar, y bajar, no pasa nada, nada es tan grave, nada es tan terrible, se puede resolver. Y ya ves, eso de lo que hablas, de la tecnología, la tecnología ahora nos marca absolutamente todo, si se quiere, ya nos está diciendo hasta cómo respirar, en el momento en que te está midiendo quizás tus pulsaciones, porque tienes un reloj, porque tienes un teléfono que lo refleja, porque estás en la computadora todo el tiempo, nos estamos moviendo en tecnología. ¿Qué tanto nos afecta el movernos en tanta tecnología, tanto electrónica que nos rodea? La tecnología es maravillosa, o sea, por eso podemos estar hablando vos y yo, vos desde un lado y yo desde el otro, vos podrías estar exactamente en Caracas, y yo podría estar en la China, y hablaríamos igual. Entonces, a mí me parece que la tecnología es maravillosa, maravillosa, nos ha acercado un montón, pero hay que saber usarla, hay que saber ponerle un límite, hay que entender que para algunos es muy buena, y para otros no, o sea, yo no tengo por qué tener una página a lo mejor en Instagram si no vendo nada. El que vende le viene bien, el que no vende no, no sé, digo. ¿No tienes Instagram, Facebook? Yo tengo un tema con Instagram, y Facebook no, tengo un tema con Instagram, que abro mi Instagram, y empiezo a tener seguidores, followers y cosas, y me empiezo a meter, y de pronto digo, ¡ay, basta, no, ya! Y borro la cuenta. Todo el mundo me dice, no borres la cuenta, porque los followers que tenías, ya no los vas a tener. Entonces yo ahora empecé de vuelta, y creo que tengo 30 followers. Claro, que son mis amigos que se empiezan a dar cuenta, y me dicen, ¡ah, volviste, volviste! Y se ríen. Estás de vuelta. Estoy de vuelta. Nunca me fui, porque, bueno. Pero me parece que perdemos mucho tiempo, también. Y las redes están hechas para que uno pierda tiempo, porque en el medio que va haciendo con el dedito, van apareciendo publicidad, sponsors. Hay todo un tema con el ego, que se ha exacerbado en las personas, a raíz de estar todo el tiempo en un teléfono, tomándose fotos, mirándose en un espejo, poniéndose caritas, el mundo del narcisismo ha crecido, ¿ok? O la tendencia hacia el narcisismo ha crecido, y estamos frente a algo que lo hace aún más poderoso, que son esas redes sociales, porque te hacen estar en todo el tema de los followers. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú dentro de este mundo espiritual que has logrado manejar y en el cual estás tan inmersa? Como te decía, o sea, está, me parece que tiene ciertos elementos que son muy bonitos, porque uno elige lo que quiere ver en su Instagram. Yo puedo decidir quién tengo en mi Instagram. Y puedo ver cosas bonitas. A mí me gusta mucho la decoración, entonces sigo gente que hace decoración y aprendo, gente que hace reiki, gente que hace yoga, no sé. Bueno, lo de yoga es un tema, porque se supone que el yoga uno no tiene que andar exponiendo, pero bueno, ahora todo el mundo hace videos de yoga. Por eso, porque al final estás tratando de estar en un mundo espiritual, pero hay algo que te ala y se ancla en la materialidad o en el materialismo, que es un poco adverso a lo que estaríamos buscando si estamos entrando en el mundo espiritual. Pero el manejo de esas dos corrientes, ¿cómo? ¿Cómo las podemos llevar a un centro? Estoy intentando, por eso te digo, yo me enamoro y me separo y me divorcio de las redes sociales todos los días. O sea, hay días que digo, basta, no quiero más, y me borro. Y en ese tiempo que no lo tengo, me siento mucho más tranquilo. O sea, me doy cuenta de la cantidad de tiempo que uno pierde por mirando a los demás. Porque es mirar a los demás. Sí. Bueno, no estoy aprendiendo nada. Simplemente a ver el otro que se fue de viaje, el de más allá que no sé qué, a ver qué dijo sobre esto, el comentario que pusieron. Y cuando lo puedo invertir en otra cosa. Puedo leer un libro, puedo leer una película, puedo salir a caminar, puedo, no sé, hacer ejercicio. Entonces, pero hay ciertas cosas que también son divertidas. Entonces, bueno, me parece que hay que aprovechar la tecnología y ponerse un límite, porque en los teléfonos uno puede ponerse un screen time, un límite de decir, bueno, dedico una hora a eso, media hora al día, chao, y no más. Y creo que saca, saca una parte de uno que no, no es buena, no está bien. yo a veces veo, me ha pasado a mí, y lo veo en otras personas, que a veces alguien hace un comentario, y sale toda una lista de discusiones, que no van a ningún lado, con un nivel de agresión. Sí. Grati, pero para qué, cuál es el significado de ponerme a discutir con una persona, que no sé quién es, que no sé dónde viene, no sé, ¿qué voy a arreglar? Absolutamente nada, y una de las cosas más curiosas, que yo siempre digo, y cuando hablo, uno nunca pasaría al lado de una persona que está en la calle, que no conoce, y le diría, ¡gordo horroroso! Y lo digo así, porque siento que así se gritan en las redes sociales, y es como lo veo, que la gente entra, entra, y te insulta, y te agreden, y es muy difícil, estar en un mundo, en donde hay tanta agresión, y donde los valores, esos que nos enseñaban en la casa, de respeto al mayor, de ayuda al menor, de solidaridad, como que se han ido diluyendo, y por eso, la conversación sobre la espiritualidad, es tan importante, por eso, un refugio en personas como tú, que han experimentado, siguen experimentando los beneficios de este mundo, y que lo pueden compartir con unas personas, por lo menos aquí, a través de este medio, y cuando estás en contacto, con las personas que trabajas, entonces, ¿cómo la espiritualidad puede ayudar al mundo, a ser mejor, Gaby? Bueno, es un tema fuerte, ¿cómo la espiritualidad puede ayudar al mundo, a ser mejor? es que creo que no hay otra respuesta, o sea, la espiritualidad, es lo único que va a ayudar al mundo a ser mejor, hasta que no, empecemos a querernos, y mirar al de al lado, con cariño, con respeto, por ese otro ser humano, ponerse en el lugar, y entender, de dónde viene, qué le pasa, la espiritualidad no es sentarme todo el día, meditar yo sola, y rezar, y sí, eso también, forma parte de eso, ir a misa, forma parte de eso, ir a un templo, hacer lo que cada uno tiene, elegida como religión, digamos, pero la espiritualidad, es querer al otro, acompañar al otro, ayudar al otro, en lo que sea, no tiene, tampoco me tengo que ir a, a un medio de, no sé, de la guerra, para ayudar, si quiero hacerlo, también lo puedo hacer, pero tengo al lado, a la vecina, por ejemplo, la puedo ayudar a bajar las compras, quiere que le barra el jardín, señora, quiere que, no sé, tener un poco de, de cariño, y empezar, a bajarnos del pedestal, en donde estamos, acercarnos un poco más, porque si no, la brecha se va a hacer muy, muy grande, y hay gente que pasa, al lado de uno, con unos, con unos, con unas historias, y con, y nos dan la posibilidad, de que los ayudemos, nos están dando, esa posibilidad, no hay cosa más bonita, que ayudar, no hay, yo creo que, cuando uno ayuda, a otro, en lo que sea, colaborando, llevando, donando ropa, o llevando, cocinando, para la gente, que no tiene, entregándole comida, en la calle, no sé, me ha pasado de, uno va al restaurante, me sobró comida, me la llevo a mi casa, y veo a una persona, en la calle, se la regalo, y me da una alegría, me da alegría, no es porque, ay, qué buena soy, no, me da alegría, porque digo, estoy compartiendo, si yo, bueno, si me sobró, es porque no lo quería, él tiene más necesidad, ahora. Sí, sí, Gaby, se nos acabó el tiempo, es siempre muy agradable conversar contigo, nosotras cada vez que nos reunimos, se nos van las horas, yo espero que la audiencia haya disfrutado de esta conversación, sencilla, amena, pero llena de un mensaje estimulante, un mensaje esperanzador, me llevo de este momento, cosas tan lindas como que no hay otra salida, sino el mundo de la espiritualidad, respirar y tomarse el tiempo para descargar lo que tenemos por dentro con la naturaleza o hacia la naturaleza, porque nos mejora, nos limpia, ayudar al otro, ayudar al otro, porque en el otro también nos hacemos mejores, cada vez que damos una mano, cada vez que nos extendemos, esa es la belleza del ser humano, y por supuesto, el amor como una respuesta a casi todas las cosas que suceden en la vida, el amor es transformador, el amor es inspirador, y sí que lo es, y una conversación como esta, espero que pueda ayudar a algún corazón que nos escuche en el día de hoy, una gran mujer Gaby, Gaby Guimarey, una súper productora, se nos quedó fuera del tintero el hablar de tu nuevo libro, que estás escribiendo, pero no importa, te voy a volver a invitar, y lo vamos a volver a conversar. Muy bien, desde otro lado del mundo, vaya a saber dónde estamos, total, la tecnología nos une. Completamente, muchísimas gracias por haber compartido con Ucechando, y bueno, te esperamos aquí de vuelta, y te deseamos lo mejor, y la mejor suerte en tu carrera, con tus hijos, y con el Reiki, que sigas haciendo Reiki, para que sales a muchos corazones. Gracias, gracias Mariela, un beso enorme, mucho éxito con este podcast, que yo sé que, como decías recién, va a abrir y va a dejar una semillita en muchos corazones. Así esperamos, así esperamos. A ustedes amigos, los esperamos en una nueva oportunidad, y bueno, aquí, en Ucechando, ando. Chao.